Derrumbe en obras del acueducto el cuchillo 2 deja como saldo una persona lesionada y otra sin vida Foto, cortesía Por redacción El Economista Viernes 9 de junio de 2023, 2018 La persona lesionada se trasladó a una clínica de Cadereyta Autoridades de protección civil del estado y municipio revisaron las instalaciones para asegurar el área Protección Civil de Nuevo León informó que se registró un derrumbe en los trabajos de excavación del acueducto el cuchillo 2 En el ejido de San Juan, en el municipio de Cadereyta, uno de los trabajadores murió y otro resultó lesionado En el lugar se reporta una persona lesionada, que fue traslada a una clínica en el municipio Además, en el lugar se confirma una persona sin vida, indica un comunicado de protección civil estatal Después que llegaron los servicios periciales, se coordinaron las acciones para apoyar en la extracción El trabajador que falleció fue Jorge N. y el lesionado es Gustavo N. Las autoridades revisaron las instalaciones para asegurar el área De acuerdo con servicios de agua y drenaje de Monterrey, el segundo acueducto del cuchillo estaría listo este verano Para llevar 5.000 litros por segundo adicionales a la zona metropolitana de Monterrey Sin embargo, debido a las lluvias las obras se han retrasado De acuerdo con servicios de agua y drenaje de Monterrey De acuerdo con servicios de agua y drenaje de Monterrey Las autoridades enví splotentesлекas bestimmas situaciones para poder De acuerdo con servicios de agua ukemple con servicios de agua y drenaje de Monterrey